bienvenidos un día más a las recetas de cocinillas soy clara villarón y hoy vamos a hacer una receta muy de aquí y muy de allí un poco de todo pero muy fácil sencilla y sobre todo deliciosa espero que os guste en la paella o sartén donde se vaya a hacer el arroz poner el aceite de oliva y calentar añadir los dientes de ajo pelados y también la cebolla bien picada sofreír con un pelín de sal a fuego medio hasta que quede una cebolla ligeramente doradita ahí será el momento de añadir nuestros restos de cocido morcillos chorizo panceta un poco de zanahoria troceados siempre incluso con un poquito del propio caldo del cocido llevaremos a calentar a fuego fuerte añadiendo la pulpa de pimiento choricero y también el pimentón dejando que eso reduzca bien y se guarde todo el sabor cuando ya haya reducido será el momento de agregar el arroz mezclar muy bien durante un minuto y entonces regarlo con el caldo de cocido añadir sal y pimienta negra y dejar que rompa a hervir a fuego máximo dejando cocinar así durante 10 minutos tras estos 10 minutos bajar el fuego y añadir la patata cocida troceada ordenar un poco el compango de dentro dejar cocinar 5 minutos más y entonces llevar al horno y que termine la cocción a 200 grados otros 5-7 minutos tiene pintón no me digáis que no pues ya sabéis que lo podéis hacer en casa y que estaremos encantados de ver vuestras recetas si las compartís ya sabéis en cocinillas espero que os haya gustado mucho y estar al tanto porque vamos a publicar muchos más